No puedo decir que sí En tu declaración Lo más importante fui Y ahora olvidarás quién soy ¿Por qué me dejaste atrás? Cuando usted te abrió Fue fácil descartar Cuidado tu anex y a lo nuevo llegó Perdón por cumplirte el cielo La sombra ya no está más Ahora disfruta el viento En tu espera que lo conquistes ya Perdón por cumplirte el cielo La sombra ya no está más Ahora disfruta el viento En tu espera que lo conquistes ya La 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 elé La, 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 la